Bueno, buongornos, buen porno, hoy estamos con el Renault del 2010 Que era igual que el del 2009, solo que en amarillo Sí Renault, Renault Ulala, señor Francis, Renault Este coche andaba más que el Sauber, eh Buf, bastante más Y bueno, vengo a entrenar este circuito que no lo tengo yo muy aprendido Y me quedo la espinita clavada, mozos Sí Ahí está, no, 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 bueno Ya estamos Ya estamos dando por culo Vale Pues le voy a dar una temporada al 2010 porque necesito entrenar No, bueno, ahí voy Sí, necesito entrenar Como brilla el juego, macho Vale, puedo batir el récord con el coche este No me han divertido los coches del 2010, eh A la mierda que me voy No me han divertido los coches del 2012 no tienes que decirle que no tienes que decirle que el no tienes que decirle que el чувáres Boca topic de historia que el Bernal de Moss qué control ya lo tienen que decirle que el actor no tienes que decirle que el efecto de nuestro No te da cuenta el último Sí, eso parece la canción No te lo haré i el reno y en 2011 volvería el Lotus Renault que ese que ese tenía un color precioso si también es de los coches más bonitos el Lotus Renault si vale a ver cuánto saco 1.59 ¿no? si 1.59 vale record personal y creo que puedo mejorar más el tiempo con el Renault wow no vuelta nula que pena va a costar acostumbrarse a este juego bueno a ver acostumbrado ya estoy solo que son muy estrictos en contra del log a ver es que rápido ya voy ya estoy acostumbrado de jugar a la versión de PS3 pero pero estos son retroles si eh pero que bonito el juego es espectacular como chillan los V8 Dios mío y respeto a los V6 Turbo que en el juego incluso suena más liviano vale puedo mejorar bastante no vamos a ver No, 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 no. Bueno. Lo doy mejorado. Bueno, mejoro, pero me salgo. Me cago en la hostia, tío. Casi lo tengo dominado, ¿eh? Este circuito me lo tengo que aprender. Pero a huevos, señores. A huevos lo aprendemos, ¿eh? Sí, sí. Ahora a narices me lo aprendo. Esta etapa la aprendo. Si no me saliese mejoraba casi dos segundos. O un segundo y medio. Vale, ahora vamos. Voy a dar la última vuelta. Tienen una carga aerodinámica bestial estos coches, ¿eh? Pero bestial, bestial, ¿eh? Vamos a ver. La última vuelta tiene que ser épica. Joder, no puede ser épica y me salgo. Maravilloso. Nada, hay que mejorar. Va por nada. Vuelta descalificada. Joder. Joder. Me muero. Joder. Pero ya están los huevos ya de la tos, tío. Vale. Voy a dar otra vuelta, ¿eh? Una extra. Porque no me gusta irme con... Ya le pillé el truco, ¿eh? Al juego este. Mira el renolo, como era. Este año calzaba en ruedas Bristol. Era el último año con ruedas Bristol. Bueno, bueno, mira lo que llevo en el morro. Era. Suelta. Vamos ahora a concentrarse y volar. Vamos ahora a concentrarse y volar. Vamos ahora a concentrarse y volar. No. Uf, esta curva de mierda. ¿Qué pasa? vamos a ver ahora sí, ahora espero que sí buena, buenísima, esta vuelta fue buena si seguimos así mejorando en las próximas sesiones puede ser epiquísimo puede ser epiquísimo por nada mozos, ahora sí que lo dejo gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente con el Renault, adiós chao 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 chao